Sobre Mbappé, si queréis hablo de los de Mbappé, pero vamos, yo no entiendo por qué la gente está tan ofendida por qué un jugador se quede donde manda el dinero, yo no sé, la gente, es que de verdad, Mbappé, traidor, no sé qué, hasta lo otro ¿Cuál es el problema de que Mbappé haya renovado con el PSG? Dinero manda, porque dio su palabra, hay que ser hombre Bueno, cuando te ponen 400 millones, no sé si son mensuales o años, lo que sea, dale, dale chance hermano Yo soy del Madrid, pero si un jugador prefiere el dinero a la gloria o a unos estándares más elevados a nivel histórico, pues es su decisión Mbappé quiere quedarse en el PSG, a lo mejor quiere ser la cara visible durante años del PSG, pues genial, que se quede en el PSG Es que yo no entiendo tanto drama, tío, no viene, pues no viene, si el Real Madrid es mucho más que un jugador No es ni Cristiano, no es ni Benzema, no es ni Modric, el Real Madrid es una institución, es un mejor equipo de la historia No viene un jugador, no viene, ya está, no pasa nada Bro, era hoy o nunca, quién sabe que el PSG perfectamente el año que viene te puede ganar una Champions O dentro de dos o dentro de tres, cuando toque, y luego irse, al Madrid o donde quiera O a lo mejor no, a lo mejor es un jugador de un solo club, como es el caso de Totti con la Roma, ¿no? No hay ninguno, que habéis hecho un ridículo histórico dando por saco cuatro años con un chaval que os ha humillado Pero ya está, no le di más vuelta, pero qué humillación, no hay ninguna humillación O sea, porque finalmente le hayan ofrecido más plata o haya decidido quedarse en el PSG Qué humillación hay, no hay ninguna humillación, es un jugador Es que, de verdad, yo lo veo un drama innecesario Aquí lo que dicen, qué humillación, qué traidor, qué esto con lo otro Bueno, estáis montando un kilo, muy necesario El chaval se queda en París Pues que triunfo en París, si es que puede No hay más Pero la diferencia entre Mbappé y Messi o Cristiano es que ellos estuvieron en el club de su sueño Y otro equipo lo ofrecieron más Pero es que Mbappé no es Messi ni Cristiano ¿Entiendes? Mbappé ni es Messi ni es Cristiano Por muy bueno que sea Y por mucha proyección que tenga Es que en el fútbol hay muy poco raciocinio O sea, hay todo radicalismo Hay extremos de... No, la humillación es que lleváis dos años vendiendo que viene seguro que madridista Que su sueño es el Madrid Y os habéis jugado una enorme y venosa Mano, te podría sacar portada del Sport diciendo tonterías de que iba a ir Cristiano Ronaldo al Barça O muchísimas más cosas Pero eso son cosas que se comentan en el fútbol y que venden portadas No es que lleváis diciendo dos años que tal que esto lo otro Pero que no quiere venir que no venga, bro Si es que no pasa nada, hermano El Real Madrid es mucho más que eso Y el Madrid probablemente gana una Champions En un momento donde no está Cristiano Y en un momento donde no va a venir Mbappé Y están en una final de Champions Si al final lo que importa es lo que haga el club No lo que haga un jugador No entiendo por qué le dais tanta bola a un tío Cuando hay muchos futbolistas muy buenos también Que pueden estar en el Madrid Es que no pasa nada Yo solo digo que jugadores como Buffon nunca han ganado una Champions O un juego en Mbappé y su carrera El tiempo dirá, obvio Pero aquí lo único que ha quedado mal es Florentino Dijo que traería a Halden y Mbappé Pero vamos a ver Pero es que Florentino nos dio que hizo una cosa y la cumple Ahora hay clubes con mucho dinero Que se pueden llevar a los jugadores o retenerlos Porque tienen mucho dinero Ya está No hay más Y el Real Madrid sigue siendo el mejor equipo de la historia El Real Madrid sigue siendo el Real Madrid Y Mbappé Pues sigue siendo Mbappé en París Pero ya está No pasa nada Si es que no pasa nada Hace mucho drama Vende su numo Año y no 4 o 5 colorados Ser realista Esto lo pasa al Barça Y usted tiene 5 meses riendo del Barça No Nos reímos del Barça por la temporada que llevan tan ridícula Pero no por un fichaje que no sale bien Ahora os toca aguantar la coña y mi amor No, no La coña vais a aguantar cuando gane el Real Madrid y la Champions Sabes lo que te quiero decir La coña la estáis aguantando viendo a un Madrid Que no está en su mejor momento siendo campeón de Liga Y sí Sabes lo que te quiero decir Si la coña es esa La coña es esa Pero vamos de Por un jugador Vamos El Seba Burgo Gracias por el tiro no Por un jugador y yo no pierdo el culo Más siendo lo digo Y más siendo lo El Madrid Mbappé perfil del PP Rodrigo Surban y La Plaza Barras Además lo de Rodrigo Vosotros reíos que el sitio ya nos reiremos nosotros Dilo, tete Deja un like, comenta, suscríbete Vente a Twitch a tirar el premio a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despido Rodrigo que estaba Pa Vente a Twitch a la otra Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en la próxima